En el siguiente informe conoceremos interesantes datos sobre la historia y construcción del Palacio del Almirante, actual inmueble del Museo Inca, estudios basados en las investigaciones del antropólogo e historiador Luis Enrique Tor. La llegada de los españoles al Cusco en 1533 trajo consigo inevitables cambios culturales. Una de las transformaciones más profundas se vio en el campo arquitectónico. Los conquistadores en corto tiempo comenzaron con la repartición de solares y la construcción de casonas con patrones europeos, produciéndose la yuxtaposición de la arquitectura inca con la colonial. En el Cusco tenemos emblemáticos ejemplos de casonas coloniales, pero una de las más resaltantes es la del Palacio del Almirante, actual inmueble del Museo Inca, regentado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad. A través del presente informe conoceremos interesantes datos de la historia y construcción de este enigmático palacio, basados en las investigaciones del antropólogo e historiador Luis Enrique Tor, publicadas en la revista andina de estudios tradicionales Tupac Yauri. El Palacio del Almirante está ubicado a pocos metros de la Plaza Mayor del Cusco, en la culminación de la Cuesta del Almirante, y limita con las calles Ataud y Córdoba de Tucumán, resaltando entre todas por su imponente fachada manierista. Bueno, este inmueble junto a muchos otros, más allá de lo magnífico de la integración entre la arquitectura precolombina y la arquitectura colonial, nos dan y nos reflejan todo un periodo histórico del cual se conoce y se habla poco, por ejemplo, la profunda vida espiritual que hubo en Cusco en los siglos XVI al XVIII, donde personajes de muchos lugares del mundo vinieron a servir espiritual por lo poderoso que fue espiritualmente esta cultura, y posiblemente todos aquellos que fueron inmuebles de palacios incas, han debido tener en el futuro y como casa coloniales una significación simbólica también muy poderosa, porque esta dinastía inca, más allá de la tiranía del proceso colonizador, fue muy respetada, fue muy respetada y valorada, la nobleza inca, incluso en los momentos más cruentos de la colonia, era motivo de admiración a nivel general en el mundo. En el solar en el que se levantó esta residencia, se encontraba la fortaleza del emperador Huáscar. Una vez que Francisco Pizarro llega a la ciudad sagrada del Tahuantinsuyo, el inmueble le perteneció a Diego de Almagro. Posteriormente, de acuerdo a las crónicas del inca Garcilaso de la Vega, el solar fue adquirido por el soldado español Hernando Bachicao. El tercer propietario fue el conquistador Juan Alonso Palomino, para luego pasar a manos del almirante Don Francisco de Alderete Maldonado, a quien justamente se atribuye la construcción del actual palacio. El terremoto de 1950 daña la infraestructura, y ésta tuvo que ser apuntalada, sin embargo, no colapsó. En 1952, se toma la determinación de demoler la casa, y luego de varios intentos inconclusos para su restauración, en el año de 1975, el recién creado Instituto Nacional de Cultura, asesorado por expertos de la UNESCO, se hace cargo de las obras de restauración, quienes en base a fotografías, recuperan sus características originales. Retomemos en este punto la historia de su edificador y propietario, quien según los estudios de Luis Enrique Tord, liga esta construcción a la arquitectura sagrada, siendo su lenguaje rigurosamente simbólico y espiritual, evidenciando que Don Francisco Alderete Maldonado, tendría linaje mazónico templario, de donde habría provenido su grado de almirante. Se entiende por el artículo y la información que se sabe a nivel histórico de relatos, que él era un almirante, pero como grado mazón, alguien que estaba en los más altos grados ya iniciático del mazonismo, un personaje importante seguramente, y que, al igual que muchos otros en el momento en que llegan a Europa noticias sobre este mundo, estas dos grandes culturas solares, descubiertas para los europeos en América, quiso hacer vida espiritual en nuestra tierra. Entonces apareció de manera casi incógnita, me parece como un comerciante, me parece, como un noble, pero sus actividades espirituales de alguna manera eran clandestinas. Enrique Thorpe indica que sus estudios penetran en los espacios intelectuales y espirituales, en la que la mayoría de historiadores no se atreven a ingresar. Por esta razón, mostraremos el análisis que hace de los blasones ubicados en la portada, así como la presencia de su balcón esquinero, que no haría más que confirmar que los símbolos heráldicos encierran un doble juego dándole a este inmueble un misterioso significado. Si se observa detenidamente la disposición y volumen de esta residencia, se verá claramente la presencia de una nave, cuya proa es la esquina formada por las calles Ataud y Córdoba de Tucumán. Es decir, la construcción de este palacio fue meticulosamente pensado, dirigido a ejercer el poder y guardar un secreto inclusive más allá de la muerte de su propietario. Hay la idea que a la muerte del personaje, el alma aún pervive en los casos de quienes habían alcanzado un nivel iniciático importante. Entonces, la necesidad de que su alma tenga ayudas hace de que, por ejemplo, en las grandes culturas de la antigüedad, los faraones, los propios incas tengan palacios mortorios. Es decir, una edificación que ayude en el viaje que sigue su alma de purificación. Entonces, entendemos que este personaje lo que quiso hacer con este edificio era ser una nave para su alma. Entonces, la nave tenía que tener los elementos que respondiesen, digamos, ritualmente a esas necesidades de su alma y de alguna manera se fusionen o se encristen debajo de los fundamentos arquitectónicos convencionales. Y eso es lo que lo hace diferente, particular en muchos casos. Si observamos el balcón esquinero en Ajimés, vemos que tiene como parte luz un hermes ojano bifronte y ambisexual, que domina desde su imperiosa altura la plaza de armas de Cusco, el cual estaría relacionado a los solsticios de invierno. Es decir, fue concebido como una manifestación solar. Bueno, en realidad creo que todas las formas iniciáticas en el planeta, tanto las incluidas las nuestras andinas, las del África, las más conocidas, Rosacruz y Mazones, son todos o se denominan como vías solares. Hay un profundo simbolismo asociado al sol. Había una necesidad de la proyección de sombras sobre el centro espiritual más importante que era de la ciudad en este momento, que era la catedral, que además se hiergue sobre estructuras que antes de la llegada a los españoles eran también profundamente espirituales. Acerca de los blasones, en el escudo del lado derecho, se anuncian las armas de los Alderete, Maldonado y Altamirano, representadas por cinco flores de lis, además de diez besantes colocados en tres filas de tres, y por último, ocho cruces que representan el linaje de Alderete Maldonado. Existen varias hipótesis al respecto del significado del blason ubicado al lado izquierdo, pero según investigaciones de Enrique Tord, se hace la siguiente interpretación. La cruz en el cartel de honor indica el eje del mundo, el centro de los misterios del cosmos y el pasaje hacia otras esferas. El árbol con panelas manifiesta alusión al paraíso. La torre significa por su primer cuerpo la iluminación y por el segundo la conciencia. Finalmente las cinco flores de lis anuncian la pureza. Escoltando estos blasones, apreciamos unos rostros foliáceos, a modo de protectores. En la parte superior de cada escudo se aprecian unos mascarones cuyas expresiones indican el sentido de cada blason. El del lado derecho es un mascarón de facciones leoninas, y el del lado izquierdo representa el rostro de un felino con alas de murciélago, que cubre la parte superior del escudo, el cual lleva un aro en la boca, que representa un compromiso nupcial. Ambos blasones están coronados por una panoplia o armadura, que representa a un guerrero, el cual esgrime una espada. Sobre el crestón de su casco se apoya un dragón con fauces abiertas, alas de murciélago, garras de águila y cola escamada de serpiente, que simboliza la sabiduría y la protección por ser guardián de templos y tesoros. Finalmente, sobre el pecho del guerrero se distingue un collar del que pende una flor con botón central y cuatro pétalos en forma de cruz, lo que indicaría que el guerrero habría pertenecido a la orden espiritual secreta de los Rosa Cruz. Exactamente, claro, lo que don Luis Enrique Torte logra interpretar y descifrar, porque aparte es fácil de hacerlo, es que estos blasones no responden a las órdenes de heráldica, porque las heráldicas están claramente, digamos, reglamentados y esto es absolutamente diferente. Entonces, en realidad lo que parecería estar representando los blasones en un lenguaje muy encriptado, además que es típico en estos procesos, digamos, espirituales, era el nivel de alcance iniciático que este personaje estaba teniendo. El patio principal es un vasto e impresionante espacio cuadrangular, de dos pisos con arcadas y galerías en tres de sus cuatro costados. En las enjutas resaltan grises acompañados de medallones con altorrelieves que representan perfiles de guerreros y emperatrices romanas, además, orlados de querubines y hojas de laurel. En el centro del patio se levanta una fuente de taza hexagonal. El eje sustenta dos platos con cabeza de felinos. En cada pared exterior de la fuente existe de forma alternada rombos y círculos, que según los estudios, esta fuente habría representado la brújula de la nave. Uno de los elementos más importantes es el friso de la franja sobre la cornisa de las encargó de ser el conservador de la tradición mediante que 500 quipucamayos agarren una cadena y la escondan en un lago conteniendo todos los misterios y toda la sabiduría del Tahuantinsuyo. Más allá del hecho histórico de la posible existencia o no de una cadena, simbólicamente lo que interpretamos de esto es de que esos 500 quipucamayos formasen algo así como una cadena viva de conservación del conocimiento y se vayan los confines del Tahuantinsuyo a mantener viva esta tradición. Es curioso que algunos maestros espirituales andinos nuestros, yo lo he visto, tengan en el interior de su anillo una cadena. Hace pensar que tal vez hay algún vínculo de conexión desde ese hecho histórico hasta hoy. Entonces este friso lo que está intentando es representar justamente esta cadena porque este inmueble está hecho sobre el palacio de Huáscar. Huáscar fue dueño de ese solar, su palacio y a la muerte de tres propietarios españoles sucesivos murieron trágicamente como una necesidad de expiación de la casa y este almirante exactamente elige por esas connotaciones importantes espirituales que ese sea su inmueble que va a albergar su alma. En las escaleras para subir al segundo piso se encuentra la impresionante escultura de un león, el mismo que inspira poder y terror por sus fauces abiertas y posición en alerta, que según Enrique Thor estaría cuidando la tumba del almirante. Al final de un enorme pasamano de piedra se ve la figura misteriosa de un macho cabrío, el cual está sentado sobre el barandal. Posee largas patas de cabra, brazos que carecen de manos, el rostro de la figura tiene expresión maligna y oscura. En la parte superior se posa un ser de rostro animal de cuya cabeza salen unos cuernos retorcidos. En este resumen de manera escueta pudimos conocer la importancia y secretos de este palacio, que al pasar de los siglos aún tiene muchos mensajes guardados. Yo creo que el mensaje central iría en el sentido de que tenemos un enorme potencial, una enorme permanencia e inmanencia de nuestra cultura inca en todo el espacio del centro histórico de nuestra región y que no necesitamos los argumentos fáciles como poner una escultura o decorar con imágenes incas nuestros inmuebles, sino más bien hacer un esfuerzo de entender, de educarnos, de transmitir este enorme contenido que tienen este y muchos inmuebles, muchos solares, muchas calles, muchos espacios de nuestra ciudad. Preocupémonos más por eso, por afirmar aquel contenido original y verdadero que tenemos que por hacer representaciones fáciles, sensiblonas de la cultura, que creo que no ayudan a una afirmación verdadera de la cultura. Ese sería mi primer mensaje. Y el segundo sería decir que la conservación del patrimonio, digamos que es el encargo que tenemos, también está asociado a eso, a la conservación de este mensaje trascendente de nuestros antepasados. Cuando estamos pidiendo, invocando a la sociedad de cuidar nuestros inmuebles, no alterarlos, estamos diciendo otra cosa al mismo tiempo, conservemos este mensaje para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la posteridad, porque es un mensaje vivo de una sabiduría, de una espiritualidad profunda que debería permanecer en el tiempo. De esta manera, el historiador Luis Enrique Tort nos ilustra sobre este importante palacio, denominado por él como la nave del dragón, que sería la primera evidencia arquitectónica de la presencia amazónica en el Perú, y por sus características arquitectónicas, es una muestra tangible de nuestro inmenso legado histórico. ¡Gracias!